¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Tiempo de Gols Media Televisión. Arrancamos semana 5. 5, como los lobitos. 5 días nos quedan, Josevi, buenas noches. Buenos días, ¿para qué? Para la gran gala en Beniganing, gala Gols Media, cuarta edición. Estamos ya, sí, con el tembleque en las manos porque es una gran cita para nosotros, lo entenderán. Y para todos vosotros, os esperamos en el Auditorio Unpaco Salvador de Beniganing. 800 personas es el aforo. Estamos ya con todo preparado. Ultimando detalles va a ser una noche especialísima. Pues sí, hemos estado hablando toda esta semana con los nominados. Ya han confirmado la asistencia a todos, Rafa. Esto está ya todo preparado. Etiqueta, ¿eh? Etiqueta. Hay que venir bien elegante. Luego recordaremos, os daremos pistas durante el programa de cómo hay que venir a esa gala, lo que tenéis que hacer. Vale, vamos a hablar de moda también. Un poquito. Le vamos a dar algún consejo para que no se pierdan, para que lleguen bien a Beniganing y para que luzcan palmito también el día grande del fútbol regional, Rafa. Eso será el miércoles, insisto, 5 días a las 7 de la tarde. Auditorio Unpaco Salvador. Hoy, a lo largo del programa y sobre todo justo antes del tiempo de opinión de la tertulia, vamos a daros todos los detalles de esa gala que ya está, nada, echando humo, calentando motores. Ya lo tenemos encima. Nuestro último programa fue las nominaciones. ¿Quién serán los ganadores? Ha habido mucho movimiento y nos alegramos y os lo agradecemos a través del Twitter, del Facebook, de la web de goalsmedia.com sobre esos 126 nominados. Pues sí, fuimos tendencias anoche, la noche de las nominaciones, con el hashtag Premios Goalsmedia 2014. Fuimos tendencia en toda la comunidad valenciana y gracias a vosotros, Goalsmedia, los Premios Goalsmedia estaban en boca de todo el mundo y yo creo, Rafa, que para entrar en calor podríamos ver esa promo que hemos preparado para este año. Llega ya la cuarta edición de la Gala Goalsmedia. Gala de entrega de los Premios Goalsmedia 2014 Miércoles 30 de abril a las 7 de la tarde en el Auditorio Paco Salvador de Benigánim. Se va a quedar seguro, corto, y son 800 personas. Nos apretaremos un poquito, pero hasta llenar el aforo estarán las puertas abiertas y además, recuerda, la Copa de Europa, la Copa del Mundo de la Roja, de Vicente del Bosque, van a estar presentes para que todos, desde las 5 y media hasta las 7 y media de la tarde, podáis fotografiaros, gente de fútbol. Una fotito ahí buena con la Eurocopa, con la Copa del Mundo y además, Rafa, esta semana en nuestra web, en Goalsmedia.com, os hemos anunciado dos pedazos de homenajes, dos pedazos de premio que vamos a hacer a otros dos futbolistas grandes, históricos del fútbol valenciano. Como son Pep Claramundi y Javier Farinos, el futbolista valenciano de la Torre que ha jugado todos los equipos de la comunidad valenciana, el Valencia, el Levante, el Hércules, el Villarreal se ha retirado este año y allí va a tener su merecido homenaje como lo tuvo el año pasado David Albelda y, como no, sombrerazo, don José Claramundi, un mito, selección española, un auténtico referente del Valencia Club de Fútbol que va a ser y además va a estar acompañado, luego os damos alguna pistita, con gente del fútbol muy importante también en esa cuarta edición de los Premios Goalsmedia. Claramundi, Farinosi, serán protagonistas, pero también van a ser protagonistas los 126 nominados a todas las categorías de tercera, de segunda B, de preferente, de división de honor y que también les hemos rendido nuestro particular homenaje con nuestro cartel, porque esta semana, durante las últimas dos semanas, los protagonistas del cartel del fútbol regionales son los nominados a los Premios Goalsmedia 2014. El fútbol regional es gala, el fútbol regional es Premios Goalsmedia. Bueno, pues allí vamos a estar todos y como no, evidentemente Goalsmedia vuela alto como tiene que ser cuarta edición de los Premios Goalsmedia y tenía que tener un presentador de lujo como es Pedro Morata, que nos acaba de presentar el cartel y que va a presentar de nuevo la gala de esta cuarta edición. Es el fútbol humilde, pero como decía esta semana un buen amigo, un entrenador de primera, Juan Carlos Garrido, el valenciano, me decía, he visto vuestro programa y ese es el fútbol de verdad, el fútbol que nos gusta. Bueno, pues el fútbol que nos gusta, el fútbol humilde, va a hacerse un poquito más grande y va a deslizar por la alfombra roja todo su glamour por un día, contámoslo así, porque así va a ser a partir del próximo miércoles a las 7 de la tarde en Benicadín. Esa es la cita de la que vamos a hablar mucho, pero evidentemente el programa de hoy tiene las secciones de siempre, las que tanto os gusta. Arrancamos ya el programa, va ahí el sumario. El fútbol regional es Premios Gols Media y para que estemos completamente informados les ofrecemos las noticias más destacadas de la semana. Seguidamente lanzaremos la pregunta semanal para aquellos que creen saberlo todo en Futbolistos. A continuación, José Luis Sánchez nos deleitará como siempre con lo mejor de la jornada. Pulsaremos el ambiente y veremos cómo viven los partidos en nuestros campos de fútbol en la afición. El futuro y la cantera vendrán de la mano de Javi Teruel, que sigue recorriendo las mejores escuelas de la Comunidad Valenciana. Después será momento de infiltrarnos en los vestuarios para desvelar los secretos más candentes antes de un partido. Y llegaremos al momento cumbre del programa, donde desvelaremos los últimos detalles de los Premios Gols Media 2014. Y terminaremos el programa con el tiempo de opinión y debate en la tertulia, con los mejores invitados y protagonistas en segunda división B, tercera y regional referente. En esa tertulia van a estar hoy tres nominados a los premios de la cuarta edición de los Premios Gols Media y uno que forma parte de un equipo que tiene a mucha gente ahí entre los nominados, como es el Alcoyano, que por cierto está en la pelea por la promoción del grupo tercero de la segunda B. Hablaremos mucho de los Premios Gols Media, pero no hay que olvidarse de la parcela deportiva, porque Rafa estamos ya en el tramo final de la temporada. En los juveniles ya ha acabado la riga regular y esta semana se han sorteado los emparejamientos de Copa y de Copa de Campeones. Y también se ha unificado ya el calendario para las últimas jornadas de segunda B y tercera. Así que, como no hemos tenido programa la última semana, yo creo que es el momento de hacer una recopilación de toda esta información en las noticias. Los representantes valencianos apuran sus opciones de cara a conseguir los objetivos marcados a principio de temporada. El Huracán pierde opciones de play-off tras perder ante el Mestalla y empatar con el Alcoyano. Ocho puntos de diferencia cuando quedan nueve en juego. El Alcoyano sigue cuarto aunque tres equipos le pisan los talones, dispuestos a arrebatarle esa apreciada plaza. El que es tercero ahora es el elche ilicitano que ha acogido la directa y va decidido a por el play-off. Por abajo, Mestalla y Levante B luchan por eludir el descenso, mientras que en un tiñente ya se ha confirmado la triste noticia de la pérdida de categoría. El eldense tuvo en su mano conseguir matemáticamente el campeonato de tercera división, pero perdió ante un necesitado castellón y tendrá que esperar a este fin de semana para sumar el punto que necesita y canta del alirón. Otros tres equipos se han desmarcado un poco en la búsqueda de la promoción. Estos son Alcira, Orihuela y Paterna, aunque tras ellos hasta el noveno clasificado tiene opciones matemáticas de entrar entre los cuatro primeros. El descenso también está, si cabe, más emocionante con seis equipos en seis puntos que intentarán esquivar las tres plazas de descenso a preferente. Después de cierta irregularidad que le llevó a perder el liderato del grupo uno de preferente, el Almazora consiguió vencer al Atlético Museros y sigue segundo la estela del Puzol. Un poquito más descolgado, el Alqueries es tercero. Este fin de semana, si los resultados favorecen, el Puzol podría ser equipo ya de playoff de tercera. Por abajo, el Tabernas Blanqués cae en descenso al conseguir un punto en cinco partidos. Ben Mikashi y Mikati completan el trío de equipos que perderían la categoría. Victoria contra todo pronóstico del Cracks en el feudo del Cuart. Y es que los de San Antonio de Benajéver, que pelean por la permanencia, golearon como visitante a un equipo que lucha por la promoción y el título del grupo dos preferente. Este resultado benefició al castellaro liberal, que puede certificar su presencia en la promoción esta jornada si los resultados acompañan. En la zona baja, el Moncada ya ha certificado su descenso a primera regional y el San Marcelino lo hará si pierde este fin de semana. Nuevo empate del Masa-Nasa y ya son cuatro en los últimos cinco encuentros, lo que aleja a cuatro puntos sus aspiraciones de playoff. El Alginet sigue enrachado hacia el campeonato de este grupo tres de preferente y mete cinco puntos sobre el Denia y Benigani. En la zona baja encontramos al Atlético Alginet, que suma un punto pero sigue en una delicada decimocuarta posición. Un punto por detrás, Pego y Carcaixent pelearán hasta el final por la salvación. Victoria importantísima para el joven equipo del Santa Pola, que mantiene nueve puntos sobre el descenso. Su rival, el Hércules B, vio frenada su oportunidad de acercarse a tres puntos de la promoción. Líder de este grupo cuatro de preferente sigue el Alicante, seguido a dos puntos por el Benidorm y tercero a cinco puntos por el equipo revelación, el Rayo y vence. En la zona baja, el Ciudad de Benidorm podría confirmar su descenso este fin de semana, mientras que Muchamel y Aspe parece que no se rendirán hasta el final. El Tabernes Blanques dependía de sí mismo y no falló. Victoria ante el Villarreal y tres puntos que certifican la permanencia en división de honor juvenil. El Alcoyano no pudo hacer buena la victoria por 6-0, que endosó al Alicante y desciende a Liga Nacional. Finalmente, el cuadro de este grupo siete se cerró con el Valencia primero, clasificado para la Copa de Campeones y la Copa del Rey Juvenil, y el Levante fue finalmente segundo, clasificado para la Copa del Rey. El Villarreal, tercero, completa el podio. A Liga Nacional descendieron Alcoyano, Castellón y Alicante. Ya solo quedan unos pocos días para la cuarta edición de los Premios Gols Media. Conocemos la ubicación, el Auditorio Paco Salvador de Benigánim. Conocemos la fecha y la hora, el próximo miércoles 30 de abril a las 7 de la tarde. Conocemos al presentador, Pedro Morata, un habitual en este evento. Sabemos que la Eurocopa y la Copa del Mundo estarán presentes y serán testigos de la fiesta del fútbol regional. También nos visitarán importantes figuras del fútbol regional y nacional. Y como no, conocemos también a los protagonistas, los 126 nominados que esperan llevarse el preciado galardón. Todo está a punto para los Premios Gols Media 2014. ¿Te lo vas a perder? Pues esperemos que no y los que no acudáis a la cita, que esperemos que sean pocos, 800 por lo menos os esperamos allí, el próximo viernes aquí en Gols Media Televisión, evidentemente… Programa especial, ¿eh? Vamos a hacer un programa especial con dedicatoria, vamos, un súper reportaje. No va a haber nadie que esté en la gala que luego no salga del programa. Y el nivel es chaquetita azul, corbata verde, aquí de mi paisaje. Es el modelito del año pasado. Este año yo ya tengo… Digo que marcaste, ahí dejaste el listón de la elegancia el año pasado. Bueno, vamos con… Enseguida hablamos más de los Premios Gols Media, esta edición de 2014 a lo largo del programa de hoy, pero seguimos avanzando por las secciones de siempre. Y antes de que Joseby nos traiga lo mejor de la jornada pasada, en el fútbol regional de la Comunidad Valenciana vamos a rescatar, no tuvimos el último programa porque nos agolpaba la nominación a los Premios Gols Media, nuestra sección habitual y nuestra visita al… Iba a decir al doctor, al árbitro, Vicente Elizondo Cortés, que al fin y al cabo es el doctor porque nos cura de nuestra ignorancia futbolística y sobre todo en temas arbitrales. Un exárbitro de Primera División que, como siempre, nos da luz a la pregunta del día de hoy en el Futbolistos, con la guapa, como siempre, de nuestra compañera Raquel García. Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, Joseby. Ya estamos aquí preparados para la sección Futbolistos. Ya estoy con Vicente Elizondo, bienvenido. Una semana más. Hola, buenas noches, Raquel. Bueno, pues comenzamos con la pregunta, si te parece. Estupendo, vamos. Vamos a por la pregunta. En un balón a tierra, ¿cuántos jugadores de cada equipo pueden ir a disputarlo? Balón, neutral… El bote neutral de toda la vida. El bote neutral de toda la vida. Es que en el reglamento, Rafa, se dice balón a tierra. Balón a tierra. Bote neutral de toda la vida, para los futboleros. Eso me suena a pelota al medio. Eso es el juego ese que jugaba yo de enano. Pelota al medio, balón a tierra. ¿Te has quedado con la pregunta? ¿Cuántos jugadores de cada equipo pueden ir a un bote neutral a un balón a tierra? Que yo sepa, siempre van dos. Uno de cada equipo. O a veces, cuando quieres devolverla deportivamente, solo va uno, que es el que la va a devolver y ya está. También es verdad. Pero eso no es ninguna obligación. Pero uno a uno, si lo pregunta, yo creo que es por algo. Igual tiene trampa o igual es tal como transcurre. Porque claro, la gente, digo yo, que sabrá de fútbol. Los futbolistas, los entrenadores… El caso. O, o, o no. O no tanto. Para eso está nuestro árbitro. Exacto. Y para eso está también vuestro teléfono móvil, vuestra tablet, donde podéis interactuar y dar respuesta a esta pregunta que os hemos hecho hoy. Como a través de Twitter, con la almohadilla. Almohadilla, futbolistos, podéis responder a esta pregunta que nos ha hecho hoy Raquel García, que nos cuentas con… Yo ya estoy poniendo aquí… ¿Tú qué dices? Yo creo que va uno de cada equipo. Uno de cada equipo, pues nada. Vamos, es lo que he visto yo toda la vida. Esa es la respuesta de Rafa. Vosotros también desde vuestras casas podéis hacerlo. Almohadilla, futbolistos, ¿cuántos jugadores de cada equipo pueden ir a un balón a tierra? Antes de la tertulia, Vicente Elizondo Cortés nos da la respuesta y soluciona este futbolistos de hoy. Bueno, pues llega el momento, Josebi, momento de lo mejor de la jornada. Hoy, por cierto, me ha encantado lo de algo le pasa al Masanasa. Vamos con ello. Que nos viene hoy poético, Josebi Sánchez. Yo soy de jueguecito. Este me ha molado mucho, lo leí aquí en el guión, algo le pasa al Masanasa. Bueno, enseguida vamos con el Masanasa, pero antes comenzamos como siempre con los juveniles. Claro, hay que empezar por el grupo 7 de División de Honor, que como hemos visto en las noticias, se acabó ya la temporada con un claro protagonista, aparte por arriba el Valencia y el Levante, con el Tabernes Blanc, que es un recién ascendido, que consiguió una salvación épica en la última jornada, derrotando ni más ni menos en casa al Villarreal. Necesitaba los tres puntos. Villarreal, un pedazo de equipo. Sí, que ha acabado tercero la temporada y se iba a adelantar el Tabernes con este golazo de cabeza que marca aquí Fran a la salida de un córner. Se volvía loco el Carraiser y todo el equipo del Tabernes porque era una victoria fundamental. Porque si hubiera perdido y el Alcoyano hizo los deberes y ganó, habrían descendido a Liga Nacional. Pedazo de gol de Fran que vemos aquí repetida por toda la escuadra en la primera parte. Iban tres al remate del Tabernes. En la segunda parte llegó el gol de la tranquilidad. Un buen gol que marca Luis aquí de volea conforme le viene sin dejarla caer. Y mira a los jugadores yéndose al parado. Era imparable. Se vuelve loco el capitán que se va a celebrarlo con toda la afición en la grada. Fue un día de fiesta en el Carraiser. Fue un día de fiesta en Tabernes Blanques que el año que viene jugará otra vez en División de Honor. Y pudieron cantar la canción esta de Som, Som, Som de División de Honor. Ahí vemos manteniendo a su entrenador Álvaro Ortí. Y imágenes festivas en el campo del Carraiser. ¡Som, som, som! Sin duda, mucho mérito lo que ha hecho el Tabernes Blanques. Nos ha venido muchísimo. La enhorabuena al Tabernes Blanques que esté entre los grandes de la División de Honor de los Juveniles y que hayan peleado esa permanencia que seguro que les sabe como a un título. Y mucho ánimo a los equipos de la Comunidad Valenciana que han perdido la categoría. Trabajar para el año que viene, volver a recuperarla y volver a jugar en División de Honor. Dejamos a los Juveniles. Pasamos ahora a los amateurs. Pasamos al grupo 1 de preferente, al grupo de Castellón, para ver imágenes de uno de los gallitos, el Almasora, que no estaba teniendo una buena racha y se enfrentaba al Museros, uno de los equipos más en forma de esta segunda vuelta. Vemos palos, goles y homenajes. Ya lo vas a ver porque hemos visto primero un palo del Almasora. Aquí vemos otro palo a toda la escuadra del equipo de San Félix. Y los goles van a llegar ahora el primero en esta jugada que vamos a ver en un, para mí, claro penalti que hace el portero del Museros, Daniel Alcapi de la Almasora. Va por la bola, va por la bola, lo vamos a ver mejor en la repetición, pero arrambla al capitán de la Almasora claramente. Con los pies. Y el killer de la Almasora, Alex Gasco, no perdona desde los 11 metros. Uno de los candidatos a los premios de los media. Por el centro engaña al portero. 2014. Más bonito fue este otro gol que marcó el propio Alex Gasco en la primera parte, al principio del partido. Mira que bien la engancha con la zurdita. No está nada más. Y ahora fíjate, porque hablábamos de homenajes también. Se fue a la banda, se fue al banquillo y cogió una camiseta en la que había un mensaje de ánimo a sus compañeros Adrián, Ramón y Xavi. Todos ellos lesionados de larga duración. Se quita la camiseta y mira lo que hace. Qué bonito. Al asistente. Pero bueno, el caso es bonito detalle con sus compañeros, los que tuvo en Almasora, uno de los candidatos a luchar por la promoción de ascenso a tercera división. Bonito gesto con sus compañeros. Yo creo que al asistente no le iba la camiseta. No lo ha visto. No lo ha visto, sinceramente. Seguro que no. Vamos ahora con ese titular que te había hecho gracias a ti. Llegó la boca, algo le pasa al Masanasa. Pues sí, porque no está fino el equipo del grupo 3. Me gusta el titular, no que le pase algo al Masanasa. No, porque empezó muy bien la temporada, hizo una primera vuelta fantástica, pero en esta segunda le está costando sacar buenos resultados. Fíjate, aquí que iba al campo del Atlético al Chinet, que está luchando por la permanencia y le encajó un gol muy pronto. Mira la celebración que hace aquí Kevin con su compañero, el más puro estilo NBA. Toma, ahí con saldito. Sí, muy Kevin Durán. Sí, sí. No está nada mal esa celebración del Atlético al Chinet. Y es que al Masanasa algo le pasa porque le faltó gol en este partido. Eso que tuvo buenas ocasiones, como esta de Moya. Le iba al portero. Se estrella en el larguero. El propio Moya va a tener esta otra buena ocasión después de una jugada colectiva del Masanasa. Qué bien, la baja con el pecho. La baja muy bien, pero está muy bien. Joan también era una parada difícil, rasita, botando. Fíjate aquí, qué buen pase. Ven ya Juan Carlos. Le sale el portero y Juan Carlos con ese toque sutil lo bate por bajo. No llega al defensa, parecía que iba a llegar. Se desata la locura entre los jugadores del Masanasa, que por fin veían puerta. Pero, ¿qué pasa? Gol anulado. A instancia del asistente anuló este gol de Juan Carlos, que no se lo podía creer. Y aprovecharon los jugadores del Alchinet para sacar rápido. De nuevo vemos aquí a Juan Carlos internándose por banda izquierda. Y ahora sí, le llega el balón a Moya en boca de gol. No hay fuera de juego esta vez. Y consigue el único gol para ese equipo. Está muy solo. Empate a uno, que no le sirve sinceramente a ninguno de los dos. Ni al Alchinet para escaparse definitivamente de la zona baja, ni al Masanasa por engancharse entre esos tres puestos. Ahora mismo es cuarto. Está a cuatro puntitos de la promoción, que da tiempo todavía. Pero ya no es el Masanasa de la primera vuelta. Nos vamos al grupo cuarto. El grupo de Josebi en la regional preferente. Pues sí, aquí me he encontrado con espontáneos indignados. Ahora vas a ver por qué en el partido entre el Santa Pola y el Hércules. Vemos este saque largo del portero del Santa Pola, Edu. Pelea el balón, Nacho. Y le sale el portero ahí, sí. Le sale coronado, que quiere despejar, pero se lo lleva por delante al bueno de Nacho, que se queda tendido en el suelo. Es falta, ¿no? Es falta. El árbitro señala a juego peligroso, le amonesta. Y Nacho tiene que retirarse. Y fíjate, este hombre de la camisa cuadros que entra al campo. Parece que le está diciendo algo, no sé si al árbitro, al portero. El caso es que el árbitro le dice al delegado del campo, oye, que hay una persona en el campo. No le sentó muy bien eso al espontáneo en cuestión, que volvió a entrar al campo como diciendo, ¿pero qué quiere? Si le han pegado aquí, me imagino que sería un familiar de Nacho o algo. ¿Es un familiar o es el sanitario? Es un espontáneo, ¿no? El sanitario está al lado, al final tiene que intervenir la Guardia Civil para sacarlo del campo, por suerte. Yo pensaba en principio que era alguien que iba a atender al futbolista. La cosa no fue a Mayores, Rafa. Precisamente de otro saque de puerta del Santa Pola llegó este buen pase de escuela que va a desembocar en el penalti a favor del Santa Pola. Y el especialista de los 11 metros, Lewis, es el que va a anotar el gol para su equipo. El Hércules B marcó, pero no le sirvió de nada porque el Santa Pola marcó dos goles. El otro de ellos fue este que le llega al balón a Roberto, completamente solo dentro del área, que como Pedro por su casa se va de los defensas y fusila al portero coronado. El gesto es bueno, técnico, pero se ha ido muy fácil. Me da la sensación dentro del área. Sí, la defensa ahí está un poco blandita. Se nota que los dos equipos ya no tienen nada en juego. Este año están en la zona tranquila del grupo cuarto de preferente. Y bueno, pues se dedicaron un poquito a disfrutar del fútbol y poca tensión en ese partido, Rafa. Nos vamos a la tercera división, el grupo sexto, con alguna polémica. Ahí sí que hay tensión, Rafa. Ahí quedan muy pocas jornadas, está todo muy igualado y hay mucho, mucho en juego. Fíjate en tercera polémica de primera. Estamos viendo imágenes del partido entre el Eldense y el Saguntino. Y vamos a ver un 3 en 1, una triple tarjeta al Saguntino. Primero aquí al portero, a Nico, luego aquí a Raúl Muñoz. Y la tercera se la lleva Antonio por la falta en la banda. Tres tarjetas en 10 segunditos. Para el Saguntino. El Eldense se llevó el partido gracias a este gol olímpico fantasma. Es que es una cosa rara, Rafa, pero sí, un gol olímpico fantasma de Cañadas. Saca desde el córner. Desde aquí es muy difícil verlo, pero el árbitro, a instancia de su asistente, porque él no pita nada, es el que señala el gol. 2-1 para el Eldense, que se mantiene en lo más alto. Como ha habido dos jornadas en tercera, vemos otro resumen, que es el del Cullera, la Nusia 6 y Paradón, que le hace aquí Tonet a Guillem. Y fíjate en esta jugada, porque se mete en el área, Oscar Moreno cae, minuto 88 de partido, y va el partido 0-0, y de nuevo el árbitro, a instancia del asistente, señala el punto de penalti. Yo he visto que toca a balón. Yo creo que toca a balón. Se va al suelo Oscar Moreno y eso que desencadenó. Las protestas de todos los jugadores de la Nusia, el propio Frank, que es el que hizo el supuesto penalti, se vuelve en rojo, vio la roja. Hubo después dos tarjetas más rojas. Y el propio Edu López, el especialista a balón parado del Cullera, es el que se encarga de marcar el único gol del partido que le da a la vida al Cullera para seguir luchando. Increíble lo del Cullera, también como lo del Paterna, dos recién ascendidos, luchando por subir, o por luchar por la promoción a segunda división B. Increíble la campaña, tanto del Cullera como del Paterna. Me he precipitado ahí diciendo, toca balón, pero me ha parecido la imagen. Muy clara que toca el balón el defensor, luego no justifica las protestas ni la expulsión, pero no sé si decir que tenemos las pulsaciones del futbolista, porque insisto, valorándolo en las imágenes de la televisión, me da la sensación de que el defensor toca balón. Yo sabes que siempre voy a defender a los árbitros porque es muy difícil, hay que decidir en cuestión de segundos, es muy complicado. El árbitro no lo ha visto, se va al asistente. El asistente ahí tenía buena posición, la verdad, no tenía nadie por el medio, y se fía de él y señala penalti. Último bloque de resúmenes de lo mejor de la jornada. Vamos a la segunda B, protagonismo para el Huracán. Ha habido dos jornadas también en este tramo de Gols Media Televisión, que no hemos tenido programa, y en el primero, en el Huracán, se llevó por delante el vendaval de Mestalla, se lo llevó por delante. Fíjate aquí qué buena ocasión de Pablo Morgado, Alex es que está bien. Si bien hay una parada, las dos cosas muy buenas. Y es que aquí en el debut de Curro Torres con el genial valencianista, sí, sí, hubo una combinación espectacular en la que participaron Portu, Fernando Cano, Robert, y finalmente éxito el que fusila aquí a puerta vacía a Paco, gran jugada colectiva del Valencia Mestalla. Es lo que viene del juvenil. Sí, sí, al igual que Fernando Cano. A mí me gustó mucho el gol que marcó Robert. Fíjate aquí por banda derecha cómo se hace hueco, cómo se escore, con la zurdita le mete la rosca perfecta para meterla al segundo palo. Una gran pretemporada hizo con el primer equipo Robert. Lástima que lo haya pasado tan mal luego el Mestalla. Pero este va para pedazo de futbolista. 3-0. Victoria soñada, debut soñado para Curro Torres. Luego este fin de semana perdió, no le dio continuidad. Y vemos en el partido de esta semana entre Huracán y el Alcoyano. Empata cero. No hubo goles en este partido. Hemos visto esta buena maniobra de Javi Navarro, el delantero del Huracán, que también tuvo una buena oportunidad aquí, que le va a sacar muy bien Rangel abajo, mano izquierda, que gran portero Rangel. En este partido dos de los nominados a los premios Gols Media en la portería, Paco y Rangel. El Alcoyano también tuvo esta ocasión en esta bonita jugada colectiva en la que Javi Rubio, ex de Huracán, a punto está de marcar uno de los goles de la temporada. Tira a romper y se estrella el balón en el travesado de Paco. Vamos a tener luego en la tertulia un futbolista del Alcoyano, que está ahí, cuarto en la clasificación, peleando por la promoción. Tenemos al ilicitano, al sorprendente ilicitano, sorprendente porque viene de tercera, y al siempre histórico Alcoyano, que está ahí peleando de nuevo con la promoción de las ciencias. Va a estar muy bonito ese final de temporada en segunda división, ¿verdad, Rafa? Bueno, pues dejamos lo mejor de la jornada, vamos a hacer un alto en el camino mínimo, buenos consejos comerciales, atiendan a todos ellos, porque son un auténtico espectáculo, como todo aquí en Mediterráneo Televisión. Y volvemos en unos instantes con más secciones, la afición, la cantera, los vestuarios, el futbolistos de hoy, los premios Gols Media 2014 y la tertulia. Una pausa y seguimos aquí en Gols Media. Gala de entrega de los premios Gols Media 2014. Miércoles 30 de abril a las 7 de la tarde, en el Auditorio Paco Salvador de Benigánim. El fútbol regional es gala, el fútbol regional es premios Gols Media. Bueno, pues ya estamos de vuelta, buenos consejos comerciales, ¿eh? Les han gustado, por cierto, un saludo a mi hija Adriana, que después los viernes se pone delante de la televisión y empieza, papá, que no me saludas, papá, que se pone a hablar con la tele y dice, papá, que nunca me saludas. Pues nada, ahí te ha dicho. Un besito para Adriana, ¿eh, bicho? Bueno, vamos adelante con futbolistos. Recordamos la pregunta de hoy, que tiene como siempre su intríngulis. Es curiosa, parece lógica, pero quizá no sea tanto la respuesta. En un balón a tierra, ¿cuántos jugadores de cada equipo pueden ir a disputarlo? Bote neutral. Perdón, ¿balón a tierra? Balón a tierra. Balón a tierra. Yo es que soy de fútbol antiguo. Fútbol del alimento todavía, de aquella época. Uno que se va haciendo mayor. Balón a tierra, ¿cuántos pueden acudir al encuentro del saque neutral del árbitro? Bueno, pues en un instante Lizondo Cortés, nuestro árbitro, nos saca de... Mientras tanto, con el móvil, con la tablet, ya lo sabes, almohadilla en Twitter, almohadilla, futbolistos y la respuesta. Pueden ir uno de cada equipo, pueden ir todos, puede ir el portero, puede... No sé, cada uno que diga lo que le dé la gana. Rafa ya ha dicho, uno de cada equipo. Yo lo de siempre, yo es que soy muy... Tú te mojas. Yo es que soy muy simple. Siempre veo que va uno y uno, pues digo, pues será lo que pasa. Y si no, es que no entendemos nadie. Al final del programa, Vicente Lizondo Cortés, antes de la tertulia, nos resuelve el futbolisto de hoy. Y ahora nos vamos a la grada, a la afición, para ver cómo se lo han pasado este fin de semana viendo fútbol. Y el primer campo que visitamos es el Carraised para ver ese partido de agonía en División de Honor Juveniles. Ambientazo, cómo apretó esa grada. Tifo, eh, tifo incluido. Apretó mucho esa grada, fue el jugador número 12, se volcó todo el pueblo de Tabernes Blanques para salvar a su equipo. Todos de verde ahí, bien equipaditos, con el tifo y todo, y imágenes festivas. Hubo de todo en la grada, eh, también imágenes muy bonitas y muy llamativas. Bueno, estamos en el José Manuel Pesudo, un exfutbolista del Valencia también mítico, valenciano, en Almazora. Funciona el manguerazo para que corra, eh. Y para agua, no sé si para el manguerazo o para el sol, eh, que empieza a hacer calorcito ya, Rafa. Para el sol, mira cómo va de rápido este chaval, igual que estos, rápido sobre el césped. Hola, guapo. La peña, escotao, eh, de Almazora. Los tonos, mucha, mucha tradición en la zona de Castellón. Estamos en Cuart de Poblet para ver ese partido frente al equipo de Club de Fútbol Cracks. Carlos Mora, una de las sorpresas, esa derrota del Cuart de Poblet, del Cuart contra el Cracks, que está en la zona de bajo. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol, que pueden pasar muchísimas cosas. La chavalería, ahí los saludos en la grada y la gente buscando el tendido y la sombra también para ver el fútbol. El que no lleva paraguas busca la sombra del campo. El Armita para ver ese partido del Atlético Alginet, del Mazanasa, del que hablábamos antes. La gente en el bar con el Purito, eh, preparando. Se lo pasan bien y eso que saben que van a tener que sufrir hasta el final por mantener la categoría. Pero bueno, como hay buen ambientito, seguro que se lo pasan bien en el campo. Un brindis por el Alginet, el cafeté, eh, el gordadito, el tallad. Bueno, antes del partido, los más pequeños, qué guapa, la niña que iba a ver el fútbol en Alginet. Y estamos también en Santa Pola para ver ese partido frente al Hércules, otro partido de rivalidad en el grupo cuarto de la regional preferente. Me gusta mucho ese campo porque es que mira aquel césped que tiene. Me gustan esos campos de Alicante, la zona de Alicante con césped artificial. Qué bien se lo pasa, eh. Pero muy crecidito, eh, para ser césped artificial. No, césped natural. Césped natural. Césped natural. Césped artificial. A mí me parecía lo visto tan alto que me ha parecido que era natural. En el Pepico Amat. Campazo, campazo que tiene el Eldense, madre mía. Y cómo se lo están pasando, eh. Ese super Eldense líder desde el principio de temporada en el grupo sexto de la tercera división. A puntito de confirmar que van a ser campeones de liga, pero bueno, no lo han certificado todavía, le quedan unas jornaditas. Nueve puntos de diferencia con el Alcira, que es segundo. Y este es el campo del Cullera, del sorprendente Cullera que decíamos antes. Otra gran campaña en la que están haciendo los chicos de Guti, del presidente San Juan. Qué contrastes en la grada, eh. La gente, gente guapa, eh, también. Sí, sí. Y chicas guapas. La gente joven con los señores más mayores. Las futuras generaciones con el equipaje del Cullera. Hay futuro en Cullera, eh. La verdad es que veo muchas camisetas, eh, del Cullera. Funciona ahí el marketing en el equipo del Cullera. Es que se lo están pasando en grande. Y otro estadio mítico, el de la Ciudad Deportiva de Paterna, desde este año ya, desde el fallecimiento del gran Antonio Puchades, rebautizado. Hemos visto a Rufete, a la gente de la prensa, para ver ese partido entre el Valencia y el Huracán, que hemos hablado antes. Luis Pascual, ex entrenador de porteros. El Pipo Baraja, campeón de liga. Había expectación para ver el debut de Curro Torres, no le pudo ir mejor. La gente de Blacán, eh, buenos amigos también, nos saludan siempre cuando vamos a Manises. Correcto, sí, sí. Gente guapa, más chicas guapas, eh, que nos gustan nuestras cámaras. Y la afición del Alcoyano, que se volcó también en este desplazamiento a Manises, claro que sí. Al final empate a cero y hubo un problemita ahí con las redes de la portería. Bueno, lo que decimos siempre, guapa la gente, sobre todo divertida y entregada con su club. Ahí está con el presidente, Toni Hernández, que esta temporada lo está sufriendo un poquito ahí. Claro, ha sido una temporada… nos tenía acostumbrado a caviar. Claro, porque no se puede decir que haya sido una mala temporada, pero claro, después de las dos temporadas impresionantes que venían de hacer, pues parece que este año falte un poquito, pero bueno, la segunda vez que es muy complicada. Ocho puntos ahora mismo… muy difícil. Muy difícil con el Alcoyano, el Huracán, se aferra, se aferra, pero parece complicado que se pueda meter finalmente en la pelea por la promoción. Y claro, ha sido Jabugo las últimas temporadas, ese sorprendente Huracán al que, desde luego, seguimos felicitando en su tercer año en la categoría de bronce del fútbol español. Y a toda la afición que sale todas las semanas en nuestro reportaje, le damos las gracias. Siempre hay muy buen rollito con nuestros cámaras, nos gusta veros en vuestra salsa, en las gradas de los campos de fútbol de la Comunidad Valenciana. Con Hugo Llopis y con Manolo Cabo, el cámara que siempre me dice, nunca me nombras, siempre con Hugo, siempre con Hugo. ¿Qué quieres que te diga, Manolo? Pues sí, también, grandes cámaras aquí. Y Fuset, y Carlos Sanchís, que tenemos unos pedazos de profesionales. Sí, es que sabía lo que decía uno y teníamos que decir, Manolo, ahora si no, se enfada en los siguientes, pero este Manolo es que es muy especialista. Bueno, vamos con la cantera, otro especialista, el Javi Teruel, David Duiz, ahí lo tenemos, cada vez más pelocho, a Javi Teruel, al grande de Javi Teruel, que esta semana se ha ido a Chiba para ver en el Vista Alegre el campo del Chiba, a los más chavalitos, con su particular reto, vamos a disfrutar de lo que más nos gusta, el futuro, los chavales del club de fútbol Chiba. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Estamos en el campo de fútbol municipal Vista Alegre, estamos en el interior de la provincia de Valencia, y vamos a conocer a la escuela del club de fútbol Juventud Chiba. La escuela del club de fútbol Juventud Chiba tiene más de 150 niños repartidos en 10 equipos, desde querubines hasta juvenil. Existe un acuerdo entre la escuela y el club de fútbol Chiba para la cesión de jugadores. Bueno, pues nada, es una escuela privada, no es municipal, lo que sí que tenemos es una fuerte subvención municipal, y es pues una escuela, no es elitista, sino que es una escuela de pueblo, podríamos llamarle así, y entonces, bueno, pues aquí lo que hacemos es acoger a todos los niños del pueblo que desean jugar a fútbol. A corto plazo, el primer objetivo es subirlo a la escuela a primera regional, estamos en segunda regional, esta es mi quinta temporada, ya hemos pasado dos años quedándose el cadete a un punto del ascenso, este año está otra vez el cadete en posibilidad de ascender, luego en fútbol 8, bueno, no hay objetivo más que el educar y formar niños para el fútbol 11, y a nivel de juvenil sí queremos también subirlo de categoría que estábamos en segunda regional, bajó hace unos años y queremos subirlo a segunda. Con el club de fútbol Chiba, que son los que tienen dos amateurs, uno en preferente y otro en segunda regional, pues tenemos un contrato, aunque no dependemos de la misma estructura, tenemos un contrato de filialidad, para en un momento puntual, cuando el Chiba necesita jugadores para el segunda regional, pues les pasamos a un juvenil, y cuando los chavales del juvenil acaban su etapa de fútbol base aquí en la escuela, automáticamente lo recogen en el Chiba B, ahí se van formando y si alguno es válido para preferente, de hecho hay alguno jugando en preferente, pues entonces hacemos un poco de eslabón entre el fútbol base y el fútbol amateur. Nosotros aquí lo que tratamos es de a los niños, a los porteros, ahora mismo están en una edad que digamos ellos ni son porteros, ni son jugadores, no tienen muy claro, entonces lo que trabajamos mucho con ellos es la coordinación, también la técnica, individualizar la carga de trabajo para ellos, porque el portero es un especialista dentro de lo que es su parcela, así como los jugadores pueden mejorar y mejoran dentro de lo que es con juegos con grupo, juegos de ese tipo, el portero debe de trabajar él solo para poder, digamos, perfilar y toda su técnica, aprender a dejarse caer sobre todo. Es difícil, hay que aprender a posicionar los pies, saber estirar los brazos para que no se caiga al suelo y se apoyen los codos, todo ese tipo de cosas. Trabajamos un poco en base al, digamos, a que dejarles cometer el error, para que cuando ellos cometan el error, a partir del error, enseñarles a lo que no deben de hacer. Intentamos que los chiquillos se lo pasen bien, sobre todo, son siete, ocho años y no hay que exigirles más. Lo que sí que se intenta en la escuela es estar al nivel que ellos están, lo que no podemos hacer es meterles carga ni meterles ejercicios que no les tocan en estas edades. Es hacerlo todo muy lúdico, mucho balón, mucho balón, mucho partido y que se lo pasen bien. De hecho, vamos primeros y por algo será. Los chavales, ahí están. Nada, que si así, ¿tienes que decir algo? ¿Que os lo paséis bien o no? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y una semana más, vamos con el reto, ya quedan pocas oportunidades, vamos a ver qué hace el Club de Fútbol Juventud Chiva. Ah, los faros, esas cosas. Pues hasta aquí el reportaje de hoy. Hemos conocido la escuela del Club de Fútbol Juventud Chiva, una escuela con tres años de historia, muy familiar y con mucha ilusión, que lucha por estar en lo más alto de la comunidad valenciana. Yo voy en marcha, aprovechad eso que queda, la semana que viene, otro reportaje en otro lugar. ¡Adiós! ¡Una, dos y tres! ¡Chiva! ¡Muy bien, chicos! ¡Exacto! Javi, lo que tiene es mucho curro. El miércoles también en Benigani, en los premios Goals Media, con ese reportaje que esperamos ya ansiosos de cara al próximo viernes en este mismo programa, a las 10 y media, con la gala Goals Media. Enhorabuena, como siempre, a la gente de Chiva, los chavales. ¿Dos aciertos? Los aciertos continúan imbatibles. Los chavales del Godella con cinco aciertos, queda muy poquita temporada, no sé si alguien será capaz de superar ese registro, Rafa. Bueno, pues enhorabuena a toda la gente directiva, entrenadores y sobre todo a los chavales que se divierten en la escuela del Juventud Chiva. Nos vamos a otra juventud, a otro histórico también de la regional preferente valenciana, la Juventud Barrio del Cristo. Es equipo valenciano del que hemos descubierto algunos entre sí hijos metiéndonos esta semana en su vestuario. Pues sí, el equipo de Alberto Montes, que estuvo hace unas semanitas aquí en la tertulia, que tiene unos métodos especiales también, que veremos ahora en su vestuario, ha hecho una muy buena campaña, consiguió el objetivo de la permanencia con mucho tiempo de antelación, se ha quedado a un pasito de competir por la promoción de ascenso a tercera división, pero vamos a ver cuál es esa... Cuando Josevi dice métodos especiales hay que prestar atención. Vamos a ver cuáles son esos métodos especiales de Alberto Montes y cómo se prepara el Juventud Barrio del Cristo antes de sus encuentros. El campo del perdiguer, también un campo histórico de nuestro fútbol, muchos años en tercera división, este año llevan las temporaditas en preferente. El iPad, la música, el iPod. Musiquita, cuando llegan se concentran, ahí estiran las medias como a ti te gusta, Rafa. A ver qué música suena. Calmadita, ¿no? No hay mucha marcha. No fallan las espinilleras tuneadas, ¿eh? Sí, sí, es una moda ya entre nuestros futbolistas. A mí me gusta que cada uno se las personalice a su gusto, claro que sí. Con alguien de su familia, con sus novias, sí, es una imagen habitual que estamos viendo en todo este recorrido por los vestuarios. El equipito puede ser de DJ, ¿eh? Y vemos ahí a Richi, su segundo, entregando los petos de los titulares para el calentamiento del preparador físico, segundo entrenador, que hace las veces también de preparador físico antes de los partidos. Abrazos colectivos, como siempre. Hola, soy Alberto Montes, el entrenador de Juventud Barrio Cristo y vamos a detallar un poco lo que hacemos el día del partido y cómo preparamos nuestro día importante de la semana. El cuerpo técnico está casi dos horas y media antes de la citación de los jugadores y, bueno, sobre una hora y media, hora y cuarenta los futbolistas llegan. Tenemos la idea de que tomen café juntos, hagamos un poco de cohesión grupal, eso les ayuda, toman café, tienen diez, quince minutos para ellos. Y rápidamente entro yo para dar una introducción, una charla sobre todo motivacional, que haga que el equipo despierte la atención y provoque en los jugadores sensaciones, emociones, de que estás vivo, de que estás en partido y, bueno, la idea es esa, una charla de tres, cuatro minutos con palabras agresivas, de toque de atención. Y de ahí nos pasamos a un vídeo motivacional normalmente o alguna tarea de cohesión que hace que el futbolista finalmente acaba de meterse en partido de lleno. Damos alineación, normalmente la soledad del entrenador y a partir de ahí damos media hora, cuarenta minutos para ellos, totalmente libre para ellos, para que el fisioterapeuta haga su marcha, haga su trabajo, los jugadores necesitan hablar, necesitan desconectar, necesitan escuchar música y tienen esa media hora de calentamiento, tienen esa media hora de calentamiento, donde se preparan fisiológicamente para llegar bien al encuentro. Y recordamos las acciones a balón parado, que sí que son importantes recordarlas el día del partido y sobre todo antes de salir. Y bueno, a partir de aquí entra el yo me suelo salir, el cuerpo técnico se suele salir, les dejo su tiempo para ellos, entra el encargado de material, que es un fenómeno, y les da el grito, hacen el grito con él y salimos fuera. Intentamos buscar con trabajo la suerte, pero al final ganas, pierdes, el resultado es el que es, pero nos vamos con la conciencia tranquila de que hemos trabajado bien durante la semana y que nos pagan por hacer nuestro trabajo correctamente. ¡Vamos equipo, vamos! ¡Venga, vamos! Ahí está Tito dando los últimos ánimos, y ahora va el grito de guerra, que como ha dicho el técnico, es cuestión del preparador físico. Es todo un estandarte ya de ese vestuario del Juventud Barrio de Cristo. Obeda, José Carlos, Fran Navarro, auténtico track de nuestro fútbol, veteranos también. Yo lo digo siempre, y esto que no suene a por qué me sorprende, no, pero qué profesionalidad en los técnicos valencianos, en los técnicos de la preferente, de la tercera, de la segunda B, pero me fijo sobre todo en la preferente. Visto ahí en el vídeo motivacional, es el de la final del Mundial, con Navas y con Iniesta, la preparación de un partido, fíjate, yo es que claro, como ya lo he dicho, soy ya mayorcito, he hecho la vista atrás y no le quito mérito, pero no había esa tecnología. A ti te convocaban media horita antes del partido y a jugar, ¿no? Ahora has oído a Montes dos horas y media, antes llega el cuerpo técnico, para dejarlo todo preparado. Es un espectáculo cómo se preparan, qué profesionalismo hay en los técnicos valencianos. Yo me quito el sombrero y desde aquí les doy todas las enhorabuenas que quepan, porque es un auténtico lujazo disfrutar de eso, de la sabiduría y sobre todo de la entrega, de la afición, porque al final hay que tener afición y entrega de uno mismo, de saber, oye, estoy entrenando al barrio del Cristo, con todos los respetos, es la preferente, pero yo como si entrenase al Chelsea. Claro, ya que lo hago, lo hago bien. Y luego otra cosa es que, pues digamos el entorno o las circunstancias sean las que sean, pero tú, sea preferente, sea juvenil, sea fútbol base, el trabajo del entrenador siempre tiene que ser lo más profesional posible. Chapo para Alberto Montes y para, hago extensivo, todos los técnicos valencianos, es lo que descubrimos con esta gran idea de esta temporada, de entrar a los vestuarios, yo creo que es un homenaje a los entrenadores, lo que hemos descubierto en esta sección de los vestuarios, e insisto, mi felicitación. Claro, a nosotros no nos llama la atención, pues nosotros somos Golfs Media, y nosotros hace tiempo, Alberto y Ricardo, los jefes de todo esto, que quisieron darle el glamour que necesita nuestro fútbol más humilde, el fútbol de la preferente, de la segunda B y de la tercera división, y hace ya cuatro años que a esto le dieron un campanazo, con los premios Golfs Media, que cumple ya su cuarta edición, para la que faltan solo cinco días, estamos ya ahí en el tramo final, ya hecha humo todos los preparativos de esos premios Golfs Media 2014. Vamos a dar alguna pistita para todos nuestros seguidores, como te decía al principio del programa, Rafa, ya hemos hablado con todos los nominados, durante toda esta semana, y todos han confirmado su asistencia, nadie se quiere perder la gran gala, la gran cita del fútbol regional, de la comunidad valenciana. 800 personas caben en el auditorio Paco Salvador de Benigánim, y una cosa, Rafa, la asistencia es libre para todo aquel que quiera vivir esta gran gala, ahora sí, hasta completar el aforo. Premios Golfs Media, estamos viendo imágenes del año pasado, celebrado en Xativa, ahí vemos a la gente de Huracán, Nico Estevez entonces como míster, con el presidente Antonio Fernández, vemos ahí al grande de Xavi Barrachina, Alberto Aparicio, el director de este programa, a Iñaki Gómez, el auténtico cerebro de la página web, Luis Escudero, en esa época en el Paterna, en Preferente, este año en Tercera División, el glamour del fotocall. Por eso hay que venir guapo, Rafa, porque te vamos a hacer fotos. Yo decía antes deslizar y desfilar por la alfombra roja, que está tal cual, lo de la alfombra roja no es un desfil, lo de la alfombra roja es tal cual, por eso invitamos a la gente, bueno, no deba de que lo digamos, ahí lo ven, gente guapa, gente elegante, gente con estilo, para desfilar por esa alfombra roja del fútbol regional, porque aunque sea, no sé, la cenicienta que se convierte de repente, la calabaza en carroza, por unos días, por unos momentos, por unas horas, el fútbol humilde se viste de fútbol grande, de fútbol de primera división, de fútbol de Champions. Además, Rafa, este año, como sabes, la gala cae el día 30 de abril, que al día siguiente, ¿sabes cuál es? 1 de mayo, festivo. Con lo cual, pues podemos alargar la velada, porque siempre después de la gala, sabes que hay un pequeño catering, un picoteo, para que toda la gente del fútbol pueda, pues un poquito... Nacho Porcar, Vicente Mil. Compartir las opiniones, opinar sobre los premios, que se habrán dado unos minutos antes, y que a todo el mundo le gusta compartir un ratito con los viejos conocidos del mundo del fútbol. Esto empieza a las 7 de la tarde, en Benigani, en Auditorio Paco Salvador, pero a las 5 y media, irán las entrevistas previas de Javi Teruel, con toda la gente importante, que son todos, en los premios, pero desde las 5 y media hasta las 7 y media, lo digo por aquel que vaya a anticiparse un poquito y venir un poquito antes, lo cual os invitamos a que lo hagáis, para llegar con tiempo, vais a poder haceros todos fotografías con la Copa del Mundo de Sudáfrica, de la Selección Española de Vicente del Bosque, y con la Eurocopa, la última Eurocopa también, de la Roja de Del Bosque, desde las 5 y media hasta las 7 y media, para fotografiarse uno a uno, la gente en grupo, equipo a equipo, con la Copa del Mundo y la Copa de la Eurocopa de España. Además, como el año pasado, habrá un amplio reportaje fotográfico de todos los momentos de la gala, los momentos previos, la entrega de premios, el catering de después, los corrillos, las charlas, de todo eso habrá cobertura audiovisual, habrá cobertura de reportaje informativo, al día siguiente en nuestra web, todo el mundo bien pendiente de goalsmedia.com, el día 1 de mayo, para ver esa foto recogiendo tu premio con el compañero de tu equipo, en la gala de los premios goalsmedia. Todo está preparado, también la pantalla LED de más de 6 metros de ancho, 2,5 metros de alto, para ver bien, bien, los más de 100 vídeos que hay preparados para la gala, con los mejores goles, con las mejores imágenes de los nominados, bueno, en definitiva, todo lujo de detalle, como cada edición nos vamos superando y le metemos un poquito más de chispa, de condimento, a esta cuarta edición de los premios goalsmedia. Y a toda la gente que viene desde Alicante, desde Castellón, desde Valencia, les recordamos que este año es en Beniganin, que eso es una población que está muy cerquita de Sativa, todo el mundo a poner ahí en su navegador, en el GPS Beniganin, habrá luego indicaciones a la entrada de la localidad para que no os perdáis, que lleguéis bien al auditorio Paco Salvador y una zona para que aparquéis, y como os ha dicho Rafa hace un momentito, no apuréis a las 7, venir con un poquito de tiempo para haceros fotos... Si no, el navegador en el coche, el Google Max, y enseguida camino de Beniganin, vamos, Beniganin es una localidad maravillosa y conocida por todos, pero si hay algún problema, vamos a poner incluso personal civil para desde todas las partes del pueblo y dirigir hacia el auditorio Paco Salvador. ¿Recuerdas estas imágenes? Pues el momento emotivo de la gala pasada, ese homenaje que... Han habido muchos, pero los primeros fueron goalsmedia, el año pasado, dándole el homenaje a este hombre que todavía no se había retirado, pero teníamos el tufillo de que podía colgar las botas, él quería seguir jugando, ahí no nos vamos a meter, le hicimos sacar alguna lagrimilla porque era el primer y sentido homenaje al gran capitán, al murciélago, a David Albelda, acompañado de Cañizares y de Angulo. Este año, gran homenaje a Pec Claramun, otro histórico, el 8 del Valencia, capitán de la selección española, y van a estar nada más y nada menos que para arropar a Claramun. El presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, y el mítico portero, el Chopo Iribar. Vaya caché. Haces fotos con la Copa del Mundo, pero también te puedes hacer una foto, si eres portero, Paco de Huracán, con el mito, con Iribar. Qué bonita foto, ahí, Rangel, Paco, Francis del Olimpio. Francis, los tres nominados, y el Chopo Iribar. Y también homenaje a Francisco Javier Farinós, que este año ha colgado las botas, el único jugador valenciano que ha jugado en Levante, Valencia, Villarreal y Hércules. Y tenemos música, tenemos batucada, para la previa, para el post, ya con el vinito, un finito ahí, el catering, un poquito de batucada, para que la gente se vaya animando, porque como dices, al día siguiente hay fiesta, el 1 de mayo se celebra, y bueno, la noche, por qué no, se puede alargar un poquito, porque los equipos van a entrenar, claro. Sí, sí, porque yo he hablado con los jugadores, con los equipos durante esta semana, y han cambiado el día de entrenamiento, como debe ser, para dar festivo el miércoles, y entrenar el jueves. Bueno, os recordamos, aforo, 800 personas, la entrada es gratuita, hasta que esté a rebosar, y después ya veremos lo que hacemos. Pero os esperamos allí a todos, para disfrutar de un gran día del fútbol, yo creo que, no solo de la Comunidad Valenciana, pero en este caso, nos centramos con nuestra ubicación, la Comunidad Valenciana, el fútbol humilde, se viste de fútbol de Champions, por un día. Y el viernes siguiente, programa especial, el próximo viernes, programa especial, con el mejor resumen, las mejores imágenes, de la cuarta edición de la gala, de los Premios Goals Medio, recordamos que tenéis el hashtag, Premios Goals Medio 2014, para opinar, y para seguir felicitando a los nominados, y debatir también, y opinar sobre los premios del próximo miércoles. Mira, pues vamos con una pausa, y enseguida vamos a felicitar aquí en esta mesa, a tres nominados, para esos premios, que nos visitan en la tertulia de hoy, resolvemos el futbolistos, esto será en un instante, después de estos, también buenos consejos comerciales, ahora volvemos. Gala de entrega, de los Premios Goals Medio 2014, miércoles 30 de abril, a las 7 de la tarde, en el Auditorio Paco Salvador, de Benigani. Bueno, ya estamos de vuelta, buenos consejos comerciales, arrancamos enseguida, el tiempo de la opinión, felicitamos a los nominados, para esos premios Goals Media, del próximo miércoles, en Benigani, pero antes, hay que resolver, la pregunta del futbolistos de hoy, con nuestra guapa compañera, Raquel García, y nuestro árbitro, de primera división, Vicente Lizondo Cortés. En un balón a tierra, ¿cuántos jugadores de cada equipo, pueden ir a disputarlo? En este caso, no hay número ilimitado, de jugadores, tanto puede ir uno, como pueden ir todos, lo que sí que es una circunstancia nueva de la regla, que es que en primera jugada, una vez el balón esté en juego, y toque el césped o el suelo, en este caso, no se podrá marcar gol en primera jugada. Pues ya tenemos aquí, las respuestas de esta semana, hasta la semana que viene. Bueno, pues pueden ir todos, ¿eh? 11, incluso el portero podría acudir. Una melé ahí, para el balón a tierra, no se ha visto nunca, pero se podría hacer. es que si van todos, es un despilporre, ahí delante del balón, y a ver, se darían patadas, porque nadie aceptaría con el balón. Si van a una tierra ahí, en el último minuto, en el área rival, pues que vaya todo el equipo. es curioso, aprendemos cada viernes aquí en Gols Media, lo que no se puede es, no sé, un bote en el trail, en la frontal del área, que podría darse, si disparas directamente a portería, el que llegue más rápido. No vale, nueva norma, lo ha dicho Elizondo Cortés. Tiene que haber dos toques, antes de que el balón entre en la portería. Pues ya sabemos una cosa más, aquí, gracias a Futbolisto. Siempre aprendiendo con nuestro árbitro, Vicente Elizondo Cortés, al que como siempre agradecemos. Vamos enseguida con la tertulia, antes recordamos cuál es la mejor casa de apuestas del mundo online, que es sin duda ya conocida por todos los espectadores de Gols Media Televisión, estamos hablando de B365, en este caso voy a hablar de un deporte que te gusta mucho, del tenis, porque también se puede apostar a tenis, ahora que ya ha compensado a pleno rendimiento, que estamos a las puertas de Roland Garros, que estamos a las puertas de Wimblendor, ahora disputando el ATP de Barcelona, el Conde de Godó, se puede apostar a todo en tenis. A todo lo que quieras, quién va a ganar, cuántos sets van a haber en el partido, cuántos juegos van a haber en cada set, cuántos puntos van a haber en cada juego, o sea, puedes apostar a todo lo que quieras. Hilar muy fino. Puedes hilar muy fino, como siempre decimos, hablamos de tenis, pero puedes apostar a cualquier deporte, fútbol, motociclismo, baloncesto, ahora que están los play-offs de la NBA, te puedes quedar por la noche a apostar en directo. Rafa, yo antes de que acabe la temporada, te tengo que enseñar a ti, apostar en Bet365.es, la casa de apuestas más grande del mundo. Lo he aprendido. Te cuesta, te cuesta, Rafa, Bueno, me cuesta, lo que es, es que no gano, no acierto, pero ya esto, ya es cuestión que uno lo lleva congénito. Bueno, pues Bet365, la mejor casa de apuestas del mundo, con más de 20.000 o 40.000. Siempre apostamos por arriba, ¿no? Por arriba. Pues 40.000 eventos en directo a lo largo del año, para verlo, y ir apostando en directo, cualquier deporte de nuestro planeta y con más de 300 países que siguen esta casa de apuestas del mundo online, Bet365, recordamos la web. Bet365.es, Bet365.es. Bueno, pues vamos ahora sí, puedes apostar, por cierto, al Alcoyano, porque también se apuesta al grupo tercero de la segunda división B. Por ahí vamos a arrancar nuestro tiempo de tertulia, saludando a un futbolista del Collao. Es Carlos Salvador, es jugador del Club Deportivo Alcoyano, que está ahí en la pelea por la promoción para el ascenso a la segunda división, ahora mismo cuarto clasificado de ese grupo tercero, en segunda B. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, peleando, peleando, no está nada conseguido todavía, pero es bueno estar ahí, ya en el tramo final, metido en la pomada. Sobre todo los cuatro que están arriba. Bueno, ese era el objetivo al principio de temporada, estar para pelear hasta el final, ahora somos siete equipos los que podemos estar, las diferencias son mínimas, quedan tres jornadas y va a cambiar la cosa. Seguro que alguno de los que no está ahora mismo en promoción terminará arriba y alguno de los que está, pues terminará sin entrar. Carlos es el único de la mesa que no está nominado este año para los premios GOS Media, pero tiene muchos en ese vestuario, tiene a Javi Rubio, tiene a Nacho Rodríguez, tiene a David Porras, tiene a Raico García y tiene a Rangel el portero. Así que el miércoles hay que estar en la gala apoyando a los compañeros para ver cuántos premios se van para Alcoyado. A ver, a ver, si hay suerte y cuánto más mejor. El Alcoyano está luchando por la promoción a segunda división y otro equipo que está luchando por la promoción, pero en este caso para segunda división B, es el Alcira de Dani Ponzi. Vamos a hablar de su equipo con uno de sus defensas más destacados, nominado a mejor defensa del grupo sexto de tercera división. Tenemos con nosotros a Rafa Jimeno, buena nit. Hola, buena nit. Defensa de Guadassuart, has arribado a esta campaña en el mercado de Ivern, prácticamente al Sira, y esteu haciendo una segunda vuelta espectacular, y tanto ahí para agarrar una de esas tres places. Sí, nosotros portamos una dinámica muy buena de 14-15 partidos sin pedra, y bueno, a pesar de que el objetivo no era la promoción, pues a base de trabajo y regularidad, pues nos han visto ahora a falta de tres jornadas, pues que realmente podemos conseguir la promoción. Y eso a pesar de las múltiples bases que ha ido justo a los partidos últimamente. Sí, últimamente todas las semanas tenemos un lesionado o un otro, pero bueno, en lo que tenemos han empeleado y estemos aguantando el tiro. Vamos con el grupo segundo de la regional preferente, un pedazo de futbolista, nominado al mejor centrocampista, y también opta a dos premios como el mejor jugador de ese grupo segundo de la regional preferente, de un equipazo que al principio nos podía llamar la atención por la sorpresa del castellano-liberal, al principio ya digo de temporada, pero es que lleva toda la temporada arriba, como el torrent, como el guardepoblés, pero ahora es líder, cinco puntos ha cogido del colchón, y mucha culpa tiene, como digo, uno de los nominados a los premios Gosmedia, Miguel Ángel Rodríguez. Hola Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Ya no es sorpresa, hace tiempo que dejó de serlo el castellar, vaya temporadón. Sí, la verdad es que desde que cumplimos el objetivo que era la salvación, el equipo no tiene presión de estar arriba y la verdad es que no nos está pesando la presión, la responsabilidad de ir primeros. Decía que Castellar, Cuar, Torrent, ha cambiado mucho respecto a los que eran favoritos el año pasado en ese grupo, habéis sido, digamos, sorpresas al principio de temporada, pero habéis tenido continuidad los tres equipos. Sí, la verdad es que no entrábamos en la jinela en un principio, el Castellar y el Torrente, porque, claro, nosotros los dos equipos acabamos de subir y el objetivo era la salvación, pero bueno, como te he dicho antes, una vez cumplida la salvación y sin presión de estar arriba, el equipo está bien y ahora, pues eso, intentar promocionar. Preparada la corbata, la chaqueta, optas a dos premios, me imagino que te los quieres llevar todos. Hombre, no, yo ya me siento ganador con estar nominado, la verdad es que con Víctor Romero y Ale Gasco, son compañeros míos y amigos míos, son muy buenos jugadores y yo ya me siento ganador. Y de un nominado del Grupo 2 de preferente, vamos a pasar a un nominado del Grupo 3 de preferente, el Joan el Sueca, el Marc Castells, está nominado como mejor defensa, pero tú lo que te harás es jugar al medio del campo. Sí, la verdad es que sí, la nueva posición toda la vida ha sido al medio del campo, pero bueno, por lesiones y por baixes tengo que jugar allí, el año pasado a Grécia ya vas a jugar allí, y la verdad es que la nueva segunda posición y cómoda también. Pues sí, hablaremos ahora también del teu periple internacional en Grécia, pero abans parlen del sueca, que por desgracia en Guay no está lluitant ni per dalt ni per baix. Esteu ahora en una zona de ningú a acabar la temporada lo mejor posible, ¿no? Sí, la verdad es que nos hemos quedado en una zona mitja y el objetivo era jugar play-off, pero bueno, estos últimos partidos no hemos sabido ganarlos y desgraciadamente es eso, nos hemos quedado a la mitad ola y ahora intentar ganar los máximos partidos posibles y hacerlo lo mejor posible hasta final de temporada. En casa de los Castells se prepara ahí ya la vitrina porque Cristian Castell del Cullera también opta al premio, su hermano, pero en tercera división. Sí, la verdad es que sí. ¿Hay pique entre los dos o no? No, no, contentos, y bueno, la familia contenta también. Bueno, pues lo vamos a disfrutar el próximo miércoles a partir de las 7 en Benignan y en esos premios Cosmedia y vamos a ver si tienen suerte nuestros tres nominados de la mesa. Volvemos al grupo tercero de la segunda división B. Somos todos del Alcoyano, somos todos del Chilicitano que al final han metido la cabeza la sensación de que Huracán está muy lejos, a 8 puntos. Va a ser complicado que llegue, por lo tanto, por lo tanto, tenemos que ser del Ilicitano y del Alcoyano que se ha metido en la pelea de un año complicado, para los valencianos, Carlos, que el año pasado lo colapsaron todo, arriba, Huracán, Olympics, todos en la pelea, este año ha estado un poquito más complicado con los catalanes y sobre todo también con los Baleares. Sí, los catalanes se han reforzado muy bien, tienen buenos equipos, han firmado muy bien y luego están arriba el Baleares que parecía que es un poco la sorpresa que todo el mundo esperara que bajara, que bajara, ya pinchara, ya pinchara, pues ha demostrado al final que están ahí arriba y van a estar hasta el final, y el de agosto será lo mismo, en esta queda primer clasificado ahora y cuando se ponen ahí arriba la dinámica es positiva y al final cuesta bajar. 0-0 el otro día contra Huracán, estamos viendo imágenes en Manises de ese partido entre Huracán y Alcoyano, digo que lo tiene complicado Huracán, no sé si tú le das algunas posibilidades, evidentemente como vosotros marcáis la línea, me imagino que ahí queréis proteger esa situación del cuarto puesto o incluso mirar para arriba. Hombre, el Huracán prácticamente lo tiene imposible, 8 puntos quedando 3 partidos que son 9 puntos, tendríamos que perder todos los de arriba y muy complicado. Bueno, 0-0 el otro día en Manises, ¿qué se dice por el Collao? ¿Hay este año, bueno, como siempre, pero este año especial, ilusión, este año sí, volver a segunda? Bueno, primero, paso a paso, primero a ver si quedamos entre los cuatro primeros para hacer la promoción, pero la verdad es que sí, desde la directiva y todo eso tienen confianza en el equipo, han firmado bien, se han formado también ahora en diciembre lo que creían ellos conveniente y la verdad que quedan 3 partidos y como si fueran 3 finales. El Alcoyano partía como uno de los favoritos a principio de temporada, digamos que a nivel colectivo está cumpliendo, está haciendo los deberes, a nivel personal, Carlos, tú llegaste también procedente del Olympic, eres de los jugadores que más minutos ha jugado esta temporada, ¿te esperabas ese protagonismo en el equipo? Bueno, yo fui ahí del Olympic, fui a trabajar, a intentar hacer las cosas bien, al principio costó, costó un poco entrar, entrar en el equipo, también han habido, desgraciadamente, varias lesiones, ¿no? Por ejemplo, Julio de Dios que se lesionó el segundo día de pretemporada y aún no está con nosotros, aunque le falta poco y trabajando día a día y bueno, gracias a Dios, el míster me ha dado confianza, tengo minutos y estoy contento, a nivel personal. ¿Qué te sorprende más, lo del Icitano que esté ahí arriba o lo del Levante B que esté ahí abajo después de lo visto el año pasado? Bueno, el Levante, se le han ido jugadores piezas clave, hay dos Morales, hay dos Roger y al final, esos equipos, cuando se le van los puntales, gente de primera y de segunda, por eso que el final lo notan, Y el Icitano, pues, es el Levante del año pasado, juegan con confianza, tienen nada que perder, ya su objetivo ya está cumplido, que era la salvación y una vez se ven ahí arriba, pues, pues igual, conociendo al entrenador, Vicente Mir, pues van a estar arriba hasta el final. ¿Y del Olympic? Bueno, el Olympic yo creo que está donde el año pasado salió una temporada mejor de lo que se esperaba y este año yo creo que con la Copa del Rey han tenido el premio que no tuvieron el premio el año pasado y, bueno, yo creo que están en una zona donde tienen que estar. Y esta semana partido muy complicado contra otro de los equipos favoritos, candidatos a estar en esa promoción, el Lleida, en el partido de Lleida empate a dos, el gol a verás, me imagino que también tendréis el ojo puesto ahí, ¿no? Bueno, lo principal es intentar ganar, si ganas, el gol a verás, no va a elevar a nada, así que vamos a intentar ganar. Son más de tres puntos, claro, porque el que gane tiene que ganar. Está un punto de diferencia, Alcoyano 60, Lleida es sexto a 59. Sí, y encima también hay varios enfrentamientos directos entre los de arriba, entonces esta jornada pues no va a ser definitiva, pero sí que va a esclarecer un poco el futuro. Bueno, y este partido importante también, el Alcira a cero de mañana a las seis de la tarde para el equipo de Dani Ponz, que está ahí segundo, el Eldense lo perdimos de vista hace tiempo, pero la pelea de la Alcira es olvidarse, por supuesto, del Eldense y mantener ahí la marca. Sí, el Eldense desde el principio de temporada va a demostrar que iba como un tir y ahora realmente era un año de transición y se va a conseguir la promoción y en un año pues ya comenzaba con el objetivo principal de jugar la promoción. Entonces, quizás esa responsabilidad ha pesado un poco y la dinámica desesperada, el Ribarroja no se juega nada, 3-2 perdéis, es cierto que es un buen equipo pero no se jugaba nada, yo creo que está salvado el Ribarroja. Certificó la permanencia con esa victoria. Sí, pero al final esos equipos que no se chúen res son los más peligrosos, porque chúen muy tranquilos, sin ninguna presión de res y la verdad nosotros haremos una primera parte para olvidar, pero después en la segunda parte pues el equipo va a saber reaccionar incluso arribaremos a empatar, pero las teníamos de cul y al minuto nos tornaremos a marcar y ya en el minuto 86 será prácticamente imposible dar la vuelta al marcador. En el vestuario tenéis la convicción, tenéis la certeza de que anéis a estar ahí hasta el final en la pomada. Sí, nosotros como he dicho antes el objetivo el tenemos el tenemos un hecho que da la salvación desde ya hace unos días y ahora todo lo que nos vemos será un premio para toda la alcida. Hablando de premios, llegas este mercado de invierno y ya estás nominado como el mejor defensa. Sí, bueno, muy contento porque no había... ¿Han votado también los de Castellón? Pues seguramente, no lo sé. Hombre, gran parte de la temporada lo has hecho allí. Sí, sí. Tiene buen cartel en la categoría. Rafa tiene muy buen cartel, es un gran defensa, tiene muchas temporadas a sus espaldas y sobre todo tu primer pediplo en Alcira que la gente le guarda mucho cariño a tu estancia allí que luchasteis también por lo más alto con Fran Castelló, ¿verdad? ¿Recuerdas esas temporadas? Sí, sí. Aquell año fue en promoción y por eso la gente en verdad pues allí pues me aprecio. Bueno, viene el Castellano-Liberal, bajamos al grupo segundo de la región al preferente de ganar en un campo complicado siempre en Mislata. Está ahí también en la pelea, yo no sé si decir que estaba porque ahora marca la diferencia ya con seis puntos, ahí se la jugaba, el estar o no en la pelea y ganar y 0-1 es un golpe de autoridad. Sí, la verdad es que después de venir de la derrota en casa contra el Buñol no podíamos volver a fallar porque si no se nos iba a complicar más el meternos y fue un partido duro que los dos equipos no jugábamos muchísimo y que supimos supimos ganar. Defendimos bien y luego la ocasión que tuvimos a balón parado pues lo hicimos. Domingo 12 de la mañana Discóbolo decía Rafa frente a un rival de esos que no se juega nada. Sí, eso como dice Rafa son los más peligrosos porque no se juega nada y con la tranquilidad de tener los deberes hechos pues te pueden complicar la vida. Miguel Ángel estuvo el míster Marcos hace un par de meses aquí estábais en vuestro mejor momento todavía no habíais perdido y él tenía un poco de miedo a esa crisis que podía llegar en un momento y esa crisis llegó encadenasteis dos, tres, cuatro partidos sin ganar hubo un momento de miedo en el vestuario y decir uy que al final a ver si toda la temporada líderes y nos vamos a descolgar. porque nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo no era normal porque con el equipo que teníamos de la base el año pasado más tres, cuatro fichajes la primera vuelta a ganar todos los partidos menos un empate y una derrota no era normal entonces sabíamos que la racha mala iba a llegar lo mejor de todo es que llevábamos una diferencia muy grande con los equipos de atrás y eso es lo que nos ha permitido pues seguir estando primero yo creo que recuerdo yo creo que recuerdo del año pasado el Torre Levante por ejemplo que estaba en esta situación de decir no esperábamos estar ahí pero ahora que nos quiten lo bailado ahora ya nadie que os baje de ahí y ahora ya el objetivo es sin duda pelear esa promoción sí, ya puestos la posición en la que estamos tenemos que aprovecharlo y estos cinco partidos son cinco finales y primero hay que asegurar la promoción que yo creo que ganando esta semana la aseguramos y luego porque no queda el primero bueno hablamos del sueca grupo tercero regional preferente ese sueca que está ahí en esa zona de equipos que ahora mismo ya están para estorbar para fastidiarle la promoción a uno para bajar a otro bueno con esa intención juega el sueca de defender la honestidad de la competición de ir a ganar todos los partidos sí, la verdad que sí ahora hemos jugado contra equipos como el Benigani Alginet y la verdad que hemos competido bien Alginet empatamos Benigani nos metió en el último minuto y creo que es el objetivo jugar los partidos con las máximas ganas posibles e intentar ganar todos los partidos posibles hasta final de temporada mañana 6 de la tarde frente al Tabernes visitáis al Tabernes que lo estoy buscando aquí en la clasificación sí, el inmediato perseguidor pero tenéis a 5 puntos dos que no jugáis nada pero bueno siempre hay 3 puntos el míster ya nos ha dicho que es un partido especial porque él trabaja en el pueblo Allí en Tabernes ah, o sea que siempre hay algo y también también está Chimonguís que es de allí ajá, es verdad y la verdad que siempre Tabernes-Sueca ha habido bastante rivalidad y bueno intentar sacar los 3 puntos de allí contad Mark un poco de la tegua experiencia en el fútbol Gre ¿com va ser el que vas arribar a actuar allí en el fútbol profesional? Bueno yo estaba en el Mestalla y la verdad me va a ser la opción de girar allí a primera edición y pegar ese pas important la verdad que no me lo voy a pensar vaig a entrar allí y la verdad que va a ser una experiencia bonica lo que pasa que cuando me costó entrar en el equipo cuando voy a tener continuidad pues una lección de tobillo me va a apartar dos meses y un mes entrenante en dolor y voy a decir o no costa tornar a entrar en el equipo pero bueno esta temporada ya voy a ir allí a hacer la pretemporada y resulta que voy a tener un problema en el contrato y voy a ir hasta aquí y esperando cuando llegue ese pas a primera edición del fútbol profesional esperes que si no si no tienes la primera opción que era quedar allí pues tendré más ofertas allí mitra taula para abajo y no voy a ir el fútbol es así y bueno voy a venir hasta aquí y esperando en Segona B vaig tener ofertas pero bueno económicamente para viatjar a la otra punta de España no compensaba y al final vaig decidir pues aguantar en el sueca y si en Xenera eixi algo pues tornar a eixir no eixir res y ahora esperar a la temporada que ve para poder tornar y a nivel puramente esportivo porque a nivel d'infraestructura está clara la diferencia entre un preferent y una primera división pero a nivel esportivo en el campo en el 11 contra 11 quina es la diferencia entre el sueca y el Aris de Grécia la verdad es que el fútbol es muy diferente así los campos son todos de gesto artificial el valor vota mucho el contrario es presiona mucho es mucho el juego aérico no te dejan pensar yo creo que es incluso más difícil ver un jugador en preferent que en primera o segunda B porque en primera o segunda B siempre Carles que está ahí y hay muchos más espais puedes controlar y ir y en preferent no con un equipo que es tanca bien detrás con buena defensa es muy difícil que el clavarle un gol es buen fútbol en segunda B Carlos se juega bien al fútbol se intenta no no digo porque no está ni lo que dice Mar ni el juego de agresividad de que no te deja circular la pelota de la preferente o incluso de la tercera ni tampoco el otro fútbol de la primera división yo creo que está intermedia de entre las dos cosas ese fútbol de la segunda B aunque después evidentemente la obligación de ganar siempre está depende también del campo en el que juegue por ejemplo lo mismo juega en el campo del Nastic de Yagostera o incluso el propio cambio de Huracán hay que adaptarse a todos los campos pasa que sí que es otro fútbol vas a jugar a Yagostera y no puedes plantear el partido igual que cuando vas a jugar a Nastic pero hay filiales por ejemplo y eso se nota el Villarreal el Mestalla el Levante B la propuesta el Icitano la propuesta es diferente de los filiales en su fútbol digo yo si estoy mintiendo te di que estoy mintiendo ya está no no el filial es claro la filosofía y lo que quieren es subir sobre todo jugadores a primer equipo y por lo tanto la forma de jugar es distinta a otros equipos bueno pues estamos llegando al final vamos a agradecer a los cuatro invitados de hoy que nos hayan visitado a Carlos Salvador sobre todo que viene de un poquito más lejos desde Alcoy muchísima suerte para Alcoyano todos somos del Alcoyano y del Ilicitano porque son nuestros equipos y hay que apoyarles para veros el año que viene en segunda mucha suerte a la gente del Collao y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y a Rafa a Miguel Ángel y a Marc Castell bueno a Carlos también lo esperamos el miércoles a las 7 en el Auditorio Paco Salvador de Benny Garing pero a estos tres mucha suerte para los premios y a ver lo que decide la gente en sus votaciones pero vaya nuestra primero agradecimiento por estar esta noche con nosotros y después ya nuestra felicitación por estar nominados como decía Miguel Ángel ya y si hay premio pues muchísimo mejor gracias a los tres y gracias también a sus equipos a Castellar a Sueca y a la Unión Deportiva Alcina pues sí es el momento de recordarle a toda la gente que independientemente de la gala de los premios de Gold Media que es el próximo miércoles este fin de semana hay liga y toda la información de la liga la van a encontrar en goldsmedia.com en la web de Gold Media a través del Twitter arroba Gold Media toda la información al instante marca Gold Miguel Ángel pues ahí lo tenéis de inmediato toda la información en nuestro Twitter arroba Gold Media y a través también de nuestro Facebook facebook.com barra Gold Media donde vas a encontrar todas las noticias los reportajes fotográficos nos puedes escribir algún comentario ahí con lo que quieras como siempre súper interactivos Gold Media con todos sus seguidores y por supuesto Mediterráneo Televisión el programa Gold Media TV que emitiremos el próximo viernes programa especial todas las imágenes de esa cita sin duda ineludible cada año cuarta edición de los premios Gold Media este año en Benny Gunning las 7 de la tarde es la hora de esa como digo momento en el que el fútbol humilde el fútbol de la regional se convierte en fútbol de Champions tú tienes modelito ya preparado Rafa no llegaré a tu nivel de chaqueta azul corbata verde ahí me has destrozado no te recordaba yo del año pasado puro estilo Rafa puro estilo bueno a todos os esperamos el miércoles en Benny Gunning y a todos os invitamos a que lo disfrutéis con nosotros todo el eco y la resaca de esa fiesta del fútbol el próximo viernes a partir de las 10 y media aquí en Gold Media Televisión no hay tiempo para más sí para desearle suerte y salud deportiva a todos los equipos valencianos este fin de semana nos vemos el miércoles en Benny Gunning adiós hasta luego Gala de entrega de los premios Gold Media 2014 miércoles 30 de abril a las 7 de la tarde en el Auditorio Paco Salvador de Benny Gunning ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!